A pie de un fogón de piedra sobre el calor de su estera Que no se ha dormido cuando bajo aquella noche de estrellas Y en sueños sintióse dueño y señor de su vida Patrón de su propia hacienda y de su ganadería Y una casita blanca, una rosa, la molienda Y a su patrón sirviendo de peón en la siembra Los hijos en la escuela, buen tractor, buena prenda Y un montón de cosas para su amor Sueño de cosechero forcado en barro y cosecha quena Sueño que va insinuando que al despertar no vale la pena Y en su infinito anhelo decide cuán que mejor se queda Y no despierta ya, duerme por siempre cuando ya no regresa ¡Gracias! ¡Gracias! Y a una casita blanca, una rosa, la molienda Y a su patrón sirviendo de peón en la siembra Los hijos en la escuela, buen tractor, buena prenda Y un montónón de cosas para su amor Sueño de cosechero forcado en barro y cosecha quena Sueño que va insinuando que al despertar no vale la pena En su infinito anhelo decide cuán que mejor se queda Y no despierta ya, duerme por siempre cuando ya no regresa Y no despierta ya, duerme por siempre cuando ya no regresa ¡Gracias!